Buenas tardes, este es el último reporte del pronóstico del tiempo para la tarde de hoy. Vamos a hablar de un frente frío que llega para el norte de la República Mexicana y que ahí se extiende sobre todo el norte del país. En entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en esta última zona, ahí en el noreste, vuelven las lluvias, el ambiente frío, muy fresco, de todo el día para jueves, viernes, sábado y hasta el próximo domingo. Así que regresa el invierno de tiempo completo y para por lo menos tres días también completos. Así se va a reflejar este frente frío sobre el noreste de la República Mexicana. En áreas del norte del país, como en el estado de Chihuahua, también llegan efectos de este frente frío, pero con menor intensidad logra reducir las temperaturas entre hoy y mañana y luego ya empieza a variar y a cambiar, sobre todo a mejorar a partir del próximo sábado. A pesar del paso de este sistema frontal, aquí en la ciudad se reporta todo y gran estabilidad para todo este día y para el próximo fin de semana, aunque durante él se prevén algunos cambios. Hoy, por lo pronto, el ambiente va a ser en resumen caluroso. Todavía es muy temprano, pero tenemos horas todavía para alcanzar en promedio la temperatura máxima que hoy está calculada en los 31 como máxima. Refresca por la noche y en talería nocturno, después de las 7 o a partir de las 7 de la noche, ya estaremos reportando que vamos a cerrar el día con cerca de unos 19 grados. Mañana comienza fin de semana. Lo hacemos de igual forma con ambiente muy muy fresco por la mañana, 11 grados, después llegamos a los 31, sube otra vez de forma rápida, pero ya no pasamos a los 30 el próximo sábado y domingo. Habrá que poner mucha atención en esos días porque esperamos que haya posibilidad de algunas lluvias en la ciudad y eso es lo que destaca en el reporte de las condiciones locales en un pronóstico a mediano plazo, es decir, o en resumen, durante el próximo fin de semana para que estén atentos a la información que les compartimos en este telediario por la noche y también muy temprano, además de los sitios de internet y las redes sociales que ustedes ya conocen, en donde también nos podemos comunicar para refrescar precisamente esta información. Nos vamos a Lagos de Moreno. Hace calor hoy por la tarde, 29 grados en la máxima, hay que decir, del puerto, en donde también sube la temperatura y llega por lo menos a los 26 grados. Condiciones muy buenas para disfrutar de estos días ahí en Puerto Vallarta, Tepatitlán, despejado y nada de lluvia tampoco en la capital del país, en donde tiende a alcanzar la temperatura máxima unos 27 grados y será hasta el próximo sábado cuando lleguen algunas lluvias. Al menos estaría aumentando la posibilidad, no por ahora tampoco en la capital de Puebla, en donde llegan a los 26, 27 grados, mucho menos en Cuernavaca, en donde alcanzan los 32, en Querétaro llegan a los 28 y en Morelia, aunque se prevé en alguna lluvia, la temperatura está a 3 de alcanzar los 30 grados como máxima, así que el calor también se mantiene durante esta tarde. Es bueno entonces el pronóstico de las condiciones locales, esperamos que eso se sostenga por lo menos hasta que comience el fin de semana y ya después hablaremos de algunas lluvias. De esta información actualizada estaremos hablando con más detalles también en Telediario Nocturno a partir de las 7 en punto. Ahí nos vemos, buenas tardes.